Soledad Soledad Encapullo De cohibido Normal De prejuicio Hacia melodía Pregaria Sin dirección No sé ¿Dónde vas? Si puedes Oír Llévame hacia donde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lacso Como El viento Dulce y cordial Confío En tu juramento Y tu corazón Y tu corazón Plegaria Plegaria Sin dirección No sé No sé ¿Dónde vas? Si puedes Si puedes Oír Si puedes Oír ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?